Hola amigos, ¿cómo están? Soy LiOster, bienvenidos a una nueva actualización de la Fear List. Así es, ya ha llegado la época de Fear List. En esta ocasión tenemos una actualización de la Fear List del pool de invocación, ¿no? Entonces, sí, sí, se nos viene una actualización ligera. En realidad no tenemos muchos cambios, no entraron muchos héroes nuevos, definitivamente. Y bueno, tampoco tantos refinamientos, aunque creo que los cambios que hubieron son importantes. Son muy pocos, pero muy importantes. Esta sección va dirigida específicamente para las personas que están buscando qué proyectos armarse de unidades y no saben específicamente cuáles son las que les pueden sacar más provecho. En realidad es eso, cuáles son las unidades a las que más le puede sacar provecho. Bueno, en todos los modos de juego en realidad no estamos hablando específicamente de solamente Asaltos Eterios o de Coliseo, que normalmente son los dos juegos más importantes al momento de jugar, sino más bien aprovecharlas en muchas situaciones. Antes de hablar de la Fear List, hay que aclarar que esta Fear List es una que se va actualizando cada cierto tiempo. De hecho, ya hemos hablado de ella, te recomendaría ir a ver los videos pasados que tenemos de la Fear List para que sepas cómo se han movido o cómo han cambiado algunos personajes, porque lo vuelvo a repetir, como se va actualizando, eso significa que muchos personajes van cambiando de posiciones constantemente. Hay veces que suben o hay veces que bajan. Te recomendaría ver las pasadas y suscribirte al canal para seguir viendo las siguientes actualizaciones que vendrán. Recuerden, amigos, que si quieren saber cómo estas unidades se utilizan, lo más recomendable es que busques en diferentes fuentes. Hay bastantes. Puedes entrar al mismo juego y buscar builds ahí. Puedes entrar a Coliseo o Asaltos Eterios y ver builds de personajes que estén utilizando personas ahí. Puedes entrar a redes sociales como Facebook o como Reddit o como Discord y preguntarle a jugadores. Entonces, puedes buscar aquí en YouTube. De hecho, yo tengo algunas secciones aquí en el canal que son específicamente para hablar de builds de personajes. Y ya he hablado de algunos aquí. Entonces, puedes servirte. El chiste es buscarle. Aquí esto es nada más una guía para saber cuáles son los personajes que más pueden valer la pena. Es muy importante porque no me voy a detener a hablar de todos los personajes y de por qué están aquí. En realidad, estos videos los hago para hablar de los cambios que tiene la Thirlist. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de ella. Como pueden ver, tenemos aquí Licencia. Va a presentar los cambios que vamos a obtener específicamente en esta ocasión. Entonces, los tengo aquí debajo de mí por si quieren ver de qué personajes vamos a hablar. En realidad, nada más nos vamos a centrar en este video a hablar de estos personajes. Lo vuelvo a repetir. Si quieres saber un poco más a fondo de otro personaje que esté por aquí, te recomendaría ver a los videos pasados para ver si puedes enterarte de algo. O si no, también puedes comentarlo. Y con gusto puedo ayudarte o incluso alguien más te puede ayudar. Entonces, sí, estos son los cambios de los que vamos a hablar. Lo vuelvo a repetir. Es una lista que se actualiza cada cierto tiempo. Entonces, los puestos van cambiando e incluso reitero que si algún puesto de aquí que ves en esta Thirlist, pues a tu gusto puede cambiar. O sea, dependiendo del personaje del que estemos hablando, si quieres que suba de posición o quieres que baje, puedes comentarlo y podemos discutirlo. Obviamente, se necesitan argumentos para saber por qué piensas que un personaje tiene que subir o tiene que bajar, ¿no? Pero, argumentos muy, muy específicos y que sean bien estructurados porque esta no es una Thirlist de gusto personal, amigos. Estas no son necesariamente mis unidades favoritas. Son las unidades a las que normalmente le sacas más provecho. Lo vuelvo a repetir. En muchos modos de juego. Entonces, podríamos considerar que es una Thirlist de los personajes más fuertes. En realidad, depende de cómo lo mires. Pero sí, no es una Thirlist personal. Hay bastantes recursos que utilizo para colocar a los personajes. Entonces, si quieres sugerir algún cambio, lo vuelvo a repetir. Puedes comentarlo, pero necesitamos argumentos verdaderos. Una vez ya habiendo hablado de esto, vamos a comenzar ya a hablar de los Thirs y de los cambios que va a haber en esta ocasión. Como pueden ver, hubo un cambio en Thir S. Un cambio que personalmente me parece muy importante. Porque es un cambio que la verdad estuve considerando hacer un rato ya. Así es, tenemos un nuevo personaje que subió de Thir A a Thir S. Fue Church. Lo vuelvo a repetir. Era algo que ya había considerado mucho tiempo. Normalmente, voy a explicar cómo funciona. Porque de hecho, creo que aquí sí tengo experiencia. Porque yo tengo una Church más 10. Normalmente, la suelo utilizar bastante seguido. Sobre todo en Coliseo. Porque tiene el lead. Entonces, la utilizo bastante ahí. Creo que Church merece subir a la posición S por muchos factores. Entonces, el primero específicamente es porque de hecho es una unidad interesante que puede ser incluso un poco anti-meta. ¿Por qué? Porque principalmente su color es una unidad de color verde. Una unidad voladora. Estas unidades han ganado un poder muy fuerte. Las unidades voladoras han ganado un poder en skills muy poderoso. Y lo vuelvo a repetir. Es verde. Y esto es muy importante porque de hecho, en todo el meta actual. Sobre todo en Coliseo específicamente. Las unidades que dominan son azules y grises. Normalmente son un poco más azules. Por lo menos la mayoría lo son. Entonces, de hecho, ser verde suele ser un buen augurio. Porque eso significa que de hecho vas a tener combates contra estas unidades muy buenas. Y Church, de hecho, es una unidad super mega interesante porque tiene un arma personal que aparte es muy buena. Porque es un hacha valor. Un hacha valor que de hecho tiene un poco más de ataque. Y tiene un efecto refinado que da pánico. Que son efectos muy, muy poderosos en Coliseo. Lo vuelvo a repetir. Ahí es donde yo más la destacaría. Aún así, creo que es una unidad que puedes utilizar en muchos modos de juego. La puedes poner a defender en asaltos etéreos y va a salir muy bien. La puedes utilizar para PB. O sea, contenido que sea como las batallas míticas o legendarias o cosas así. Y en Coliseo también va a funcionar excelente. Lo vuelvo a repetir. Ya lo había considerado antes. La cosa es que, de hecho, Church tiene debilidades muy importantes. Obviamente que no es rápida. Eso duele un poco. Y no necesariamente porque necesite velocidad. Sino más bien por las skills de reducción de daño a partir de velocidad. Son muy importantes esas. Y también que no tiene resistencia. Y esto de hecho está mal. Porque de hecho contra magos no suele salir muy bien. No suele salir muy bien. Pero me acabé decidiendo por subirla. Porque de hecho entró un arma nueva a Fire Emblem Heroes. Entró la Masakari Ninja. La Masakari Ninja es una hacha nueva relativamente. Entró con la Ana Ninja. Que Ana Ninja es una unidad de Griales. Te recomendaría ir a ver la Thirlist de los Griales también. Entró esta hacha nueva. Y de hecho Church puede utilizarla. Y de hecho salió una variante de Church. Que es prácticamente lo mismo pero rápida. Y créanlo o no. Se pueden hacer Churches rápidas. Y de hecho es una inversión muy buena. Es una inversión muy buena. Y creo que de hecho esto la volvió. Una unidad que puede ser variada. O sea que puedes variar en sus builds. Puedes darle esta build rápida. O puedes darle esta build con su hacha personal. Las dos hacen exactamente lo mismo. Son unidades valor que pegan dos veces. Pero la cosa es la variación de los stats. Y ahí es yo creo que lo que más deberíamos de destacar. Lo vuelvo a repetir. De hecho es una unidad que tiene ventajas sobre muchas cosas. Yo creo que lo principal es que es una unidad voladora. Y una unidad verde. Deberíamos de destacar sobre todo eso. Y yo creo que de hecho es tan buena. Que todos deberían de tener una. No necesariamente tiene que ser 40 más 10. Y con una máxima inversión. Pero con tener una barata. De verdad suele tener combates muy muy buenos. Y suele ganarlos la mayoría de las veces. Por ejemplo se me ocurre. Voy a hablar de un combate muy específico. Contra el Dimitri legendario. Específicamente contra el Dimitri legendario. De hecho es una unidad meta en este momento. Y es una unidad muy fuerte. Y es azul. Y es muy rápida. Y tiene reducción de daño a partir de velocidad. Que son efectos muy muy poderosos. Y de hecho muchas unidades no suelen matarlo. Pero por ejemplo Church. Puede matarlo incluso con la reducción de daño. Porque tiene un ataque tan alto. Y con el arma valor. Alcanza a matarlo lo suficientemente bien. Y también contra otros héroes así. Por ejemplo también está Chrome. De hecho contra Chrome puede variar un poco. Porque en realidad depende contra qué versión de Chrome. Te estés enfrentando. También depende qué Church estés utilizando. Pero de hecho la mayoría de las veces lo suele matar. Me consta. Me consta. Lo vuelvo a repetir. Yo la utilizo. Y creo que Church. Por todo esto debería de ser una unidad Theory S. No suelo considerar los artes resplandecientes en la Theory List. Pero aparte. Podríamos de hecho decir que Church. Tiene posibilidad de conseguirse un arte resplandeciente. Y en el momento en que lo haga. Creo que esta posición va a estar más que asegurada. Lo vuelvo a repetir. Invertirla a una Church. Me parece una gran elección. Y creo que lo deberían de hacer. Sí. Este es el único cambio que en realidad hubo en Stafford. No hay una unidad que de hecho haya bajado. Tengo un problema en este momento. Porque no sé cómo ver a Ross y a Kidna ya. De hecho estoy bastante intrigado por esta parte. Creo que siguen siendo unidades muy muy buenas. Y siguen siendo unidades material Theory S. La cosa es que Hanna Ninja. Que ya la mencioné. Entró al juego. Todavía no entra a los Griales. Entra al siguiente mes. Por eso no se ha visto tanto. Pero en el momento que entre en los Griales. Yo creo que va a ser la mejor unidad. Verde de infantería de todo el juego. Incluso diría. Y creo que ya no va a valer mucho la pena. Invertirla a otra unidad que no sea esa. La cosa es que todavía tengo que ver. A mí Kidna y Ross me siguen pareciendo proyectos interesantes. Proyectos muy buenos. Y a los que les vas a sacar provecho. Hay que ver. Hay que ver si Ross y Kidna se pueden mantener. Vamos a pasar a la Fear A. Ahora la tenemos justo aquí. Y de hecho este es un caso muy muy interesante. Porque es algo que no me vi de NIF. Tenemos específicamente tres cambios aquí. Dos unidades ya estaban en el juego. Y consiguieron refinamientos y una unidad nueva. Tenemos a Zellif aquí. Estuve pensándolo mucho mucho de verdad amigos. Porque bueno Zellif. De hecho se acaba de conseguir otro refinamiento. Ya tenía un refinamiento. Él tiene la capacidad de utilizar dos armas específicas. Que son personales. Se podría considerar. Tiene la Thrifring. Que es su arma personal normal. Y tiene la misma espada pero en la versión divina. Esta es de Sigurd. Pero bueno Zellif también puede utilizarla. Y esta es la que se acaba de conseguir un refinamiento. La divina. Y de hecho creo que esto lo volvió una unidad versátil. Versátil en verdad. Es una unidad de infantería de espada roja. Y muchos ya sabrán mi disgusto por esta clase. Pero de hecho Zellif. Considero que tiene una posición. En la que no necesariamente funciona como los demás. De hecho todo lo contrario. Es una unidad. Vuelvo a repetir. Muy versátil. Tener la capacidad de utilizar estas dos espadas. Significa que puedes tener. Tanto builds específicas. Con la espada que tiene el milagro. O builds específicas. Que utilizan la Thrifring divina. Y de hecho creo que esto es increíble. Lo repito. Se volvió de hecho una unidad muy versátil. Y yo creo que merece la pena subirlo a. ¿No? Necesita todavía mucha inversión. Porque es una unidad vieja. Y en realidad creo que esto es lo que más pesa. Que es una unidad vieja. Pero digo. Si le inviertes va a salir bien. Nada más le tienes que dar. En realidad un Distant Counter. Y le tienes que dar las Dracoflores y los Merge. Pero va a salir bien. La verdad es que va a salir bien. Y lo mismo que con Church. No considero que el resplandeciente sea algo. A lo que deberías de aspirar. Pero creo que Slip de hecho es como que de los que más posibilidades tienen. Y si se lo consigue de hecho va a ser increíblemente bueno. Y si de hecho lo vuelvo a repetir. Esta capacidad de utilizar estas dos espadas. Para mí fue lo que me convenció a subirlo a. Y de hecho sus stats al final no son tan malos. No son tan malos. Lo que lo hacía medio me. Era precisamente esto de tener solamente un específico uso. Con la espada del milagro. Pero lo vuelvo a repetir. Se volvió muy versátil. Y se puede utilizar de muchas maneras. En mi personal gusto. Y creo que de hecho es una unidad muy interesante. Bueno. Si le quieres invertir. Creo que ahora es el mejor momento para hacerlo. Es una unidad muy muy interesante. Incluso yo estoy considerando hacerlo. Habrá que ver. Vamos a pasar a la siguiente unidad. La tenemos justo aquí. De hecho esta es una unidad nueva. Acaba de entrar en la Fear List. Tenemos a Zereb. Zereb es una unidad voladora de lanza azul. Voy a desglosarla. Para que quede claro. Cuál es mi verdadera opinión de este personaje. Mi verdadera opinión de este personaje. Es que resultó ser bueno. Pero al mismo tiempo tampoco tanto. Porque específicamente creo que es una unidad. Que tiene una mala clase. De verdad ser voladora de lanza azul es malo. Porque tienes demasiada competencia. Y de hecho la vas a tener siempre. Porque siempre van a estar saliendo unidades de esta clase. Y de hecho ser volador azul. A pesar de que ser volador es muy muy bueno. Creo que específicamente azul no. Porque de hecho hay muchas unidades verdes. Que te terminan pues matando. Y de hecho como hay falta de unidades rojas. En el verdadero meta en el juego. No sueles tener enfrentamientos tan increíbles. Tiene stats decentes. Eso sí. Tampoco diría que es la gran cosa en ese apartado. Pero tiene una lanza personal. Y esto de hecho es impactante. Porque esta lanza personal es muy buena. No tanto como combate. Sino más bien como support. Y de hecho yo creo que este es el espacio. Que Zedet debería de tener. Ser una unidad de support. Porque en realidad. Tiene una capacidad de hacer support increíble. Esta lanza tiene una especie de maxi pulsares. Tiene dos. De hecho uno de ataque y uno de velocidad. Que se los da a los aliados. Y aparte es volador. Entonces puede utilizar cosas impresionantes. Como acrobacia, como ground orders, como guía. Y aparte puede ser una unidad que también dé hasta cuatro drives. Impresionante. Puede dar también rallies. Creo que es una unidad de support increíble. Y creo que de hecho incluso tener uno barato. Uno que nada más se encargue de dar support. Vale la pena. De hecho es una unidad muy interesante en este apartado. Ser una unidad más de support que de combate. No solemos tener de hecho tantas unidades de estas. Que solo se dediquen a hacer support. Entonces lo vuelvo a repetir. Me parece muy interesante que hayan metido una unidad nueva. Que solo se dedique a eso. Porque yo creo que así va a ser. Solamente va a dedicarse a hacer support. Ahí es muy muy bueno. Para combatir es mediocre. O sea si quieres una unidad de combate. Utiliza mejor a esto. O a Catria. O a Cordelia. Sabes. Son mejores. Pero. Ninguna de ellas va a tener la capacidad de dar support como ser. Y creo que ese es el espacio que debería de utilizar. Es una unidad interesante. Vivo. Nació con una clase muerta. Y aún así salió bien. Me parece impresionante por su parte. Y vamos con el último cambio. Que de hecho es NoWi. La tenemos justo aquí. Lo recordarán. Que bajé a NoWi y a Fa hace un tiempo ya. Porque no tenían armas personales. Y miren. En este espacio. Pues las dos se consiguieron un arma personal. Ya con un refinamiento específico. Y las dos volvieron a subir. Porque lo vuelvo a repetir. Las dos son muy buenas. La única razón por la que bajaron en realidad. Fue por las armas que tenían. No eran armas especiales de ellas. Eran armas genéricas. De hecho NoWi y Fe resultaron ser casos. Bastante curiosos. Porque las dos se utilizaban igual. Las dos se utilizaban casi casi con la misma build. Pero de hecho sus armas fueron bastante diferentes. Con Fe intentaron hacer algo más support. De hecho bastante interesante. Y a NoWi si la dejaron más o menos igual. De como se utilizaba. E incluso pues mejor. Porque el arma personal. Y un refinamiento especial. Significa que se va a utilizar igual. De como se utilizaba. Pero va a resultar mejor. Lo vuelvo a repetir. Son unidades muy buenas las dos. NoWi específicamente. De hecho está mejor que Fe. Porque es un dragón azul. Y de hecho daño. El daño efectivo contra dragones. Suele ser en su mayoría de las veces rojo. Con pocas excepciones. Como con Julia. Entonces de hecho. Se puede llegar a salvar incluso de este tipo de daño. Y creo que. Pues tener a NoWi y a Fe. Es muy buena idea. Y las dos van a resultar muy bien. Y en realidad no hay otra cosa que agregar ahí. Son buenas unidades y ya. Y estos son todos los cambios en la Fear A. Muy pocos. En realidad solamente dos unidades que subieron de la Fear B. Y una unidad nueva. De hecho el único cambio que nos sobra decir. Es de una unidad de la Fear C. Que bajó a la Fear B. Vamos a presentarla. Y voy a hablar muy brevemente de él. Tenemos a Ogma. Ogma es una unidad bastante mediocre. La verdad es que incluso no sé por qué. Cuando bajé a todas las otras unidades. No lo bajé a él también. Es que su espada es buena. La espada que se consiguió es buena. Y de verdad es buena. La cosa es que sus stats son demasiado malos. Y de hecho no se puede. No se puede trabajar en él realmente. No creo que valga la pena. Incluso. Es una mala unidad. Es una mala unidad la verdad. A pesar de tener una espada bastante decente. Y yo creo que ya no se va a poder salvar de eso. A menos de que empiecen a llegar. Refinamientos. O sea refinamientos otra vez. Para este tipo de unidades. Pero tampoco creo muy posible eso. Una desgracia para Ogma supongo. Pero bueno. De todas maneras. No mucha gente la utiliza. Bueno amigos. Hasta aquí el final del video. Lo vuelvo a repetir. De hecho creo que revisé la lista bastantes bastantes veces. Y creo que sigo convencido de que la veo bien. O sea creo que sigue siendo bastante concreta. Y creo que sigue siendo bastante realista. Obviamente. Lo vuelvo a repetir. Muchos tendremos opiniones diferentes. Y es por eso que me interesa saber la suya. ¿No? De todas maneras aprecio que estén comentando. Porque esta sección. Pues es para eso. ¿No? Para integrar la opinión de todos. Y que todos tengamos un voto. Lo vuelvo a repetir. Esta tier list es más para las personas. Que no saben específicamente. Qué unidades son las que se tienen que armar. ¿No? Para ellos en realidad es la ayuda. No para los que ya saben jugar. ¿No? Entonces es muy muy bueno. Estar viendo estas tier list. De personas diferentes. Porque te vas dando cuenta de cosas. Que igual y no te habías dado cuenta antes. Entonces yo te recomendaría hacer eso. De hecho es la primera vez que hago esto. Pero bueno. Abajo en la descripción. Voy a dejar el link. De la tier list. Para que tú entres y hagas la tuya. Si es lo que deseas. Puedes compartirla en varias redes sociales. Si quieres. Puedes compartirla específicamente en el discord del canal. El link está en la descripción. Entonces puedes entrar ahí. Y puedes publicarla ahí. O puedes publicarla en otros lados. Como en Facebook. O incluso en algún otro discord. O cualquier otra red social que tengas por ahí. Voy a dejar el link en la descripción. Entonces puedes entrar. Y hacer la tuya propia. Y bueno amigos. Hasta aquí la tier list. El día de hoy. Espero que les haya servido este video. Si les gustó. Denle un like. Suscriban al canal. Para seguir disfrutando de este tipo de contenido. Únanse al discord más chafa que hay. De todo feria en el internet. El link está en la descripción. Si te unes. Probablemente deje de estar menos chafa amigo. Entonces. Espero verte ahí. Cuídense mucho. Yo soy Lioster. Nos vemos próximamente. Esperen próximas actualizaciones. Van a haber algunas muy importantes. Espero. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.